Hola, un titular inconcebible y un par de despistes hicieron nuestra semana en la redacción. El arte de hacer y vender mujeres, decía el título de una nota del sábado anterior y no es que hayamos llegado al extremo de hacer un reportaje apologético sobre el trata de mujeres, pero eso era lo que parecía, como lo hicieron notar muchos de ustedes. En realidad era un perfil de un fabricante de cerveza artesanal que les puso a sus cervezas nombres de mujer. No tengo duda de que fue muy desafortunado la manera de titular esta historia, lo que no me queda igual de claro es que no fuera preciso por la manera como la autora, porque vale decir que fue una mujer la que lo escribió, decidió contar esta historia. María Jimena tomó ese camino peligroso al presentar a este señor, Camilo Rojas, y cito el artículo, como un apasionado por las mujeres y el arte, un don Juan de la cerveza artesanal. Y en la narración entra en ese mismo juego, un poco sexista, que se reflejaba en el título. Camilo se prepara para probar sus mujeres. Cuatro son las suyas, ellas lo refrescan y lo inspiran, las puede moldear a su medida. A sus mujeres las vende con rapidez, pues su aroma y sabor las hace irresistibles al paladar de su clientela. Y sí, es claro que está hablando de unas simples cervezas, pero la metáfora sin duda resulta sexista. Conclusión, sí, el título es un horror sin duda, pero me parece que el camino que escogió María Jimena para contar su historia no fue el más afortunado. A la creatividad hay que tenerle respeto. Pero también y sobre todo a saber en dónde estamos parados. Era martes o fue martes 3 de octubre el pasado, pero no, para Mario aquí fue miércoles 3 de octubre. Todos la vimos, todos la probamos y así se fue a impresión nuestra portada del martes, como si fuera miércoles. Menos mal, arroba Sergio Duartes nos recordó qué día era, porque si no posiblemente el miércoles hubiéramos publicado en un periódico de jueves. Otro despiste mayor pescó arroba el 15t en una nota sobre los casos de sífilis en Bogotá. Mónica Seguro dejó unas cuantas X puestas en el año de una cifra que citaba con la idea de revisar bien qué año era y ponerlo después, pero se le olvidó y así salió publicado desde el año XXXXX. Y no es que estuvieran números romanos, ese número no existe ni en la Roma antigua. Bueno, ¿y se acuerdan hace unas semanas de nuestro helicóptero de 18 mil millones de dólares? Pues seguimos con serios problemas para dimensionar las cifras aquí. Esta vez fue con el monto que, según la Fiscalía, habría ocultado la dueña de Servientrega y Defecti con sus empresas de papel de los Panama Papers. Ocultó 4.500 millones de dólares, decía el titular, a todas luces inverosímil. Sin embargo, no era un despiste no más, sino una convicción, tanto que en el texto estaba la conversión a pesos y todo, unos 13 billones de pesos. Por supuesto, al rato se pudo confirmar que eran 4.5 millones de dólares y no 4.500 millones. Pequeña diferencia. Bueno, no es más, nos vemos, chao.